Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que tengo fe Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré Sabes que tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Tengo fe Y quiero agradarte Tengo fe Y estoy Solo en ti mi Señor Esperando mi milagro estoy Junto que de ti Señor Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy Tengo fe Solo en ti mi Señor Esperando mi milagro estoy No me muevo de aquí yo Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte hoy No me muevo de aquí No me muevo de aquí Gracias por ver el video.